En la actualidad muchas familias están pasando por algún proceso de separación, lo que en muchos casos ocasionan algunas afectaciones en sus hijos desde el punto de vista psicológico como emocional. Generalmente la separación de los padres o el divorcio se puede dar a tres factores muy fundamentales. Desde el enfoque que manejamos los terapeutas de la terapia integral de pareja, se ha analizado que los tres factores principales de la separación de los padres es cuando, por ejemplo, no hay una empatía unificada. Hablamos de empatía unificada, nos referimos al hecho de que aunque son dos seres distintos, con ideas distintas, con pensamientos distintos, con una cosmovisión distinta, con valores distintos, incluso hasta con creencias religiosas distintas, no han logrado empatizar el uno al otro y el poder comprender, aceptar totalmente. El segundo factor podría ser el mal manejo de los problemas económicos que se dan en la pareja. Los efectos que se presentan en los niños por la separación y divorcio de los padres se pueden procesar o analizar desde dos perspectivas, desde el punto de vista psicológico y el punto de vista emocional. Desde el punto de vista emocional estamos hablando de la reacción o la emoción que los niños experimentan al ver la separación de los padres, porque generalmente la separación de los padres va acompañada a reclamos, a gritos, en algunos casos violencia, a culparse el uno al otro y los niños que están en medio de esta situación generalmente pueden desarrollar un sentimiento de frustración, de temor, de ansiedad, de miedo e incluso hasta de culpabilidad. En el campo psicológico estamos hablando de que al procesar mal estos estados emocionales pueden desarrollar desajustes emocionales como trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos. Guevara manifestó que hay mecanismos para disminuir dichos efectos en los niños. El daño o el impacto o la huella biográfica que deja la separación de los padres o el divorcio es irreparable, partamos desde ese punto de vista, pero el acompañamiento o el poner al niño o la niña en primer lugar ante esta separación puede aminorar o disminuir el efecto que se puede causar. Por ejemplo, no es lo mismo una hija cuyos padres se están separando en donde la separación no hay gritos, no hay reclamos, no hay chantaje, no hay maltrato, no hay violencia, a un niño o una niña que esté experimentando que sus padres se están separando en donde hay una buena comunicación. Entonces, sé que es difícil, pues, porque si de hecho se están separando es porque ya no se pueden comunicar, ya no pueden resolver las cosas dialogando. Pero es ahí donde los padres debemos de entender que ante todo debemos de poner en primer lugar el bienestar y el estado emocional de los hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.